Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de mi ser. Y cuando las murallas se caigan de mi ser. Y cuando las murallas se caigan de mi ser. Ella cuida en tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana.